Bueno Walter, acá está tu rifle, vamos a probarlo, con 18 grain, vamos a hacer una pruebita, eso más o menos está tirando, vamos a hacer dos tiros porque está lloviendo, ese dio antes, 9.74, si, ahí vamos a tirar, 9.74, vamos a tirar uno más, error, lo que pasa es que no tengo los leds arriba, vamos a hacer uno más, para que vea, con 18 grain, JSB, ahí va, fíjense cuánto está dando, a pedir al cliente, con 18 grain, JSB 18, ahí va, mostrá de vuelta ahí, con 18 grain, JSB 18, 9.76, con JSB 18, salí sola, salí sola, vamos a hacer uno más, ahí va, sigue subiendo muchachos, 9.87, con 18 grain, hacemos el último, porque nos estamos mojando, y no queremos mojar, ¿no? Va, más o menos para que vean cómo va, 9.72, firmame acá, la presión que tiene, ahí está la presión, ¿se ve? Bueno, gracias Walter por confiar en mí, para los muchachos que hablaron cosas de mí en un grupo de WhatsApp, no lo rompí el rifle, acá está, se lo dejé arreglado, 2.44 tiraba este rifle, y gracias a Fabricio y a Emilio que me dieron una mano muy grande, nos vemos.